He comprobado el nivel de pasión No se compara a cualquier otro amor Lo cierto es que siento que es una adicción Me enganchan tus labios, tus ojos, tu olor No te ha pasado sentir la presión Pasar a su lado y perder la razón Tratas de hacer que nada ocurrió Por dentro tu cuerpo está en erupción Aunque poco te conozco Pero hay algo en tu rostro Que me hipnotiza con vos Y a mí me pregunto qué podrá pasar Y es que no sé controlar mis sentidos No sé si podré aguantar un poco más Siento que estoy en un delirio Cuando quiera sabes que con llamar a más Esperándote voy a estar Esperándote voy a estar Me he comentado ya de tu intención Juegas un juego que he inventado yo Él tira y afloja si quieres o no Calientas el horno pensando que yo Seré el menú de tu juego de dolor No sabes que yo soy ese cazador Eres la presa, objetivo y motor Me asciendes la vida con esa ilusión Aunque poco te conozco Pero hay algo en tu rostro Que me hipnotiza con vos Ya me pregunto qué podrá pasar Y es que no sé controlar mis sentidos No sé si podré aguantar un poco más Siento que estoy en un delirio Cuando quiera sabes que con llamar a más Esperándote voy a estar Esperándote voy a estar Cuando quieras puedes llamar Te voy solo a que pedirás Eres mi todo y mi vida Esperándote voy a estar Cuando quieras puedes llamar Te traigo solo a que pedirás Eres mi todo y mi vida Eres mi todo y mi vida Eres mi todo y mi vida No, baby